Alá, mi Dios bendito, que milagroso eres, guacharacote, Colombia, Colombia En mi cumbia se oyen tristes los tambores, tristes los tambores, tristes los tambores Y también un triste lamento en mi cantar, triste lamento en mi cantar, triste lamento en mi cantar Y si oyen que mi voz se quiebra, y si ven que mis ojos lloran, es que me da sentimiento, es que me da sentimiento La reflexión es la cumbia, la reflexión es la cumbia Cumbia, que lleva mensaje de paz y amor, que habla de guerra que causa dolor De madres que sufren, de niños que lloran No, la cumbia no quiere Que sufran y sufran los hijos de Dios Que lloren y lloren los hijos de Dios No, la cumbia no quiere Que sufran y sufran los hijos de Dios Que lloren y lloren los hijos de Dios Que sufran y sufran los hijos de Dios Que lloren y lloren los hijos de Dios ¡Ay, ay, ay, ay! Guacharacote ¡Colombia! La cumbia ¡Elegante! En mis cumbias se oyen tristes los tambores Tristes los tambores, tristes los tambores Y también triste lamento en mi cantar Triste lamento en mi cantar Triste lamento en mi cantar Y si oyen que mi voz se quiebra Y si ven que mis ojos lloran Es que me da sentimiento Es que me da sentimiento La reflexión en la cumbia La reflexión en la cumbia La cumbia que lleva mensaje de paz y amor Que habla de guerra que causa dolor De madres que sufren De niños que lloran No, la cumbia no quiere Que sufran y sufran los hijos de Dios Que lloren y lloren los hijos de Dios No, la cumbia no quiere No, la cumbia no quiere Que sufran y sufran los hijos de Dios Que lloren y lloren los hijos de Dios Que sufran y sufran los hijos de Dios Que lloren y lloren los hijos de Dios Que sufran y sufran los hijos de Dios Que lloren y lloren los hijos de Dios No, la cumbia no quiere Que sufran y sufran los hijos de Dios Que sufran y sufran los hijos de Dios Que sufran y sufran los hijos de Dios Gracias por ver el video.